El 80% de las enfermedades minoritarias son de origen genético y el programa pretende realmente definir todos los procesos asistenciales y a todos los especialistas que están involucrados en el seguimiento, el diagnóstico y la posible terapia de estas enfermedades para lograr una mejor equidad territorial e integrar este trabajo con atención primaria, pediatría y los enfermos que se siguen desde el punto de vista crónicos en los distintos hospitales para llegar a que el conocimiento sobre los problemas de estos pacientes sea integral y que podamos tener flujos de derivación lo suficientemente ágiles para poder resolver estos problemas. Y mientras tanto, en su seguimiento, queremos establecer contactos con cada uno de los centros primarios o los centros comarcales que siguen estos pacientes, donde estos pacientes viven, para que realmente puedan tener conocimiento sobre el seguimiento y podamos conjuntamente establecer protocolos de manejo para mejor calidad de vida de estos pacientes.